Se conmemora nuevamente el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, instituido por la Ley 25.370, oportunamente sancionada el 22 de noviembre del año 2000. Paralelamente, la provincia del Chaco fue pionera en la sanción el 26 de agosto del año 2013 de la Ley 7.277, en donde conmemoramos el Día del Veterano y de los Caídos Indígenas en Malvinas, que es un homenaje a la rebeldía del gaucho rivero que con dos criollos y siete miembros de las comunidades originarias fueron capaces de izar el pabellón nacional en nuestra tierra patria de Malvinas. El Chaco también es una provincia que promueve y garantiza el apoyo para excombatientes como creyentes de la causa por las torturas perpetradas contra conscriptos en el teatro de operaciones de las Islas Malvinas. Y a su vez, como gobernador de la provincia del Chaco, es suscripto el decreto 473. Este 473, el decreto, establece en su artículo primero que se incorpora al listado de muertos chaqueños durante el conflicto armado en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 a los siguientes héroes. Sargento post-mortem del Ejército Argentino, Darío Rolando Ríos. Soldado del Ejército Argentino, clase 1962, Miguel Ángel Falcón. Y soldado del Ejército Argentino, clase 1962, Ángel Benítez. Sobre la base del aporte que la Fundación Soberanía y Memoria ha efectuado un relevamiento de soldados chaqueños caídos en el conflicto armado del Atlántico Sur y que fue elevado por el Ministerio de Gobierno y trabajo con el plano del cementerio de Darwin, Islas Malvinas, con la localización de las tumbas identificadas, con la nomenclatura dada por la Cruz Roja Internacional en el año 2017. Quiero rendir un justo y merecido homenaje porque con esto son 60 los soldados chaqueños caídos en Malvinas. 60 también fueron soldados correntinos y en general fueron movilizados en Malvinas 1.300 soldados de nuestra provincia que con orgullo defendieron los intereses de nuestra patria ofrendando su vida. Hemos tenido en este conflicto claramente una relación que tiene que ver con la reivindicación que la República Argentina promueve respecto a nuestro territorio nacional. Concretamente es un territorio en disputa para el sistema de Naciones Unidas pero que innegablemente corresponde a nuestra patria en virtud de la posesión objetiva de soberanía. Nosotros reivindicamos permanentemente la posesión de las islas por una cuestión muy sencilla porque nos asiste el derecho y la razón, nos asiste el derecho internacional y razones de carácter históricas, el derecho de posesión por derechos históricos y por el principio de integridad territorial en virtud de que la República Argentina tiene entre 500 y 600 kilómetros de extensión respecto a la isla entre 12.000 a 14.000 kilómetros del Reino Unido de Gran Bretaña. Este principio de integridad territorial, este principio que tiene que ver con el derecho de posesión, este principio que tiene que ver con los derechos históricos, no cabe la menor duda que efectivamente las islas son y serán definitivamente argentinas en la reivindicación por la vía diplomática.